La pausa efectivamente es de fin de semana y elecciones en la democracia cristiana el día domingo tres listas compiten por la presidencia de la colectividad, uno de los partidos sin duda más importantes dentro de la concertación para hablar de este tema y quien también va dentro de una de estas listas es el diputado Víctor Torres. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel. Diputado, la importancia de esta elección primero que nada que va a cambiar toda la cara interna de la democracia cristiana, se va a definir quién va a ser el nuevo presidente y además va a tener que tomar decisiones importantes frente al futuro de lo que se viene, particularmente en materia electoral, ¿no? Sí, evidentemente lo que viene como desafío es no tan solo para la democracia cristiana, sino que también para la oposición y para Chile son cambios profundos e importantes y desde esa perspectiva creemos que tanto la oposición como la democracia cristiana tienen que tener nuevos aires para poder enfrentar esta situación que viene, tanto desde el punto de vista electoral, como tú bien dices, como también desde la perspectiva de lo que pudiera ser eventualmente un futuro gobierno. ¿Qué esperan particularmente de la elección de este día domingo? Usted es vicepresidente actualmente de la democracia cristiana, ¿cómo deberán comportarse los militantes? Sí, yo soy vicepresidente en una lista que fue integrada, digamos. De consenso, más bien, ¿no? Fue integrada porque competimos la vez pasada y algunos logramos llegar a integrar, digamos, valga la redundancia, la mesa directiva de la lista que ganó, que fue la de Ignacio Walker aquella vez. Y hoy día somos parte de la lista número uno que encabeza el diputado Aldo Cornejo. Nosotros esperamos que el próximo domingo pueda concurrir el máximo de gente a votar, de tal manera de poder aumentar la cantidad de participación y obviamente ojalá poder tener un resultado en primera vuelta este domingo y de ahí, desde el lunes en adelante, dedicarnos a construir la nueva democracia cristiana. ¿Por qué Aldo Cornejo, diputado? Mira, la verdad es que durante el último tiempo hemos tenido la oportunidad de coincidir con el diputado Cornejo en muchos temas en el Parlamento. Él asumió como jefe de bancada hace dos años atrás y logró demostrar una capacidad de conducción importante y también planteamientos que a mi juicio son los que la democracia cristiana debiera tener en los desafíos que vienen en el Chile del futuro. Durante este tiempo que yo compartí con Ignacio Walker, pude comprobar que si bien han habido algunas cosas exitosas como los resultados de las elecciones municipales, exitosas entre comillas, porque lo que hizo o lo que se logró fue que la deseparara su descenso o su pérdida de votos y obviamente también de alcaldes y concejales, creo que ha sido insuficiente respecto a lo que se refiere como cambio profundo del partido y también su posicionamiento ante temas que son importantes. Nosotros creemos que la democracia cristiana ha dejado de tener ese peso específico desde el punto de vista de imponer sus ideas o de al menos poder compartirlas con el resto de los partidos de oposición. Creemos que ha perdido gravitación en las decisiones de la misma colectividad y en ese sentido decir que el partido es más allá que un resultado electoral. Creemos que es un partido que nació para transformar la sociedad y el Chile actual está solicitando precisamente ese tipo de compromiso. Y en ese sentido creemos que la lista encabezada por Aldo Cornejo le va a dar gobernabilidad, va a darle conducción al partido, va a ser mucho más inclusiva, más descentralizada y en ese sentido poder sacar adelante a nuestra alicaída de ese que creemos debe volver al sitial que nunca debió haber perdido. ¿Este es el momento de capitalizar, Víctor, particularmente con la figura de Aldo Cornejo, aquello que la democracia cristiana ha logrado detener, por lo menos, como decía usted con Inés Ojuguer? Sí, yo creo que hoy día el partido requiere otro tipo de conducción y en ese sentido capitalizar, no tan solo desde el punto de vista electoral, sino que también desde la perspectiva del posicionamiento con un presidente como Aldo Cornejo. Diputado, finalmente quienes lo acompañan en esta lista que va con Aldo Cornejo y solo para cerrar, ¿qué será decir? ¿Se puede encasillar hoy día Aldo Cornejo en qué? ¿En una democracia cristiana que busca ser única y recuperar el sitio al que pertenece? ¿O una democracia cristiana más integrada dentro de este núcleo de la concertación, llamémosla quizá más progresista? Mire, lo que representa nuestra lista, la lista 1, es una democracia cristiana capaz de poder fortalecerse en sus ideas, en sus principios, en sus planteamientos, en el contexto de una oposición que sabemos todos está conformada por el centro político y también por la izquierda, esa es una que ha sido la concertación de partidos por la democracia a partir del plebiscito del 88, un poco antes, que se conformó y que tuvo 20 años de gobierno exitoso. Obviamente con planteamientos nuevos, obviamente con la posibilidad también de nosotros incidir respecto a un futuro gobierno más allá de quién encabeza esta lista. Y en ese sentido creemos, insisto, que la democracia cristiana tiene una vocación de transformación, o sea, es cosa de revisar los logros del presidente Eduardo Frei Montalva, los inicios del partido que son profundamente transformadores de la sociedad y hoy día cuando vivimos con injusticia y desigualdad, obviamente tenemos mucho, mucho todavía que decir. En ese contexto hemos conformado una lista muy amplia, muy plural, con varias sensibilidades internas del partido representadas, encabezadas por Aldo Cornejo, sigue la ex ministra Yarna Proboste, que fue víctima, tú sabes, de una acusación constitucional muy injusta en nuestros juicios. Luego Jorge González, quien es vicepresidente nacional de la ANEF. En tercer lugar voy yo como vicepresidente, diputado por San Antonio. En cuarto lugar va el diputado Pablo Lorenzini, de la séptima región. Luego el alcalde de Curicó, un alcalde joven, Javier Muñoz, que también fue capaz de vencer un gobierno de ocho años de derecha en una comuna que era muy difícil para nosotros, un gran triunfo político. Vanessa Sabionchelo, que es periodista, una mujer joven muy vinculada a organizaciones parapartidarias como la OCA, por ejemplo, y la IDC. El diputado Gabriel Silber, también como séptimo vicepresidente. Y finalmente Nicolás Farrán, un joven que trabaja con el senador Jorge Pizarro, de su asesor, que iría como secretario general. Es una lista bastante joven, muy plural, y como te decía recién, que intenta buscar la unidad de la democracia cristiana y a partir de ahí rescatar sus principios, sus valores y su posición dentro del contexto político nacional. Vamos a estar pendientes de lo que pasa el día domingo, diputados. Desde las nueve de la mañana, ¿no? Desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, en la sede parlamentaria ubicada en Avenida Barros Luco, 1678. Llamar a todos los militantes que puedan participar, ojalá al máximo posible, ahí lo estaremos esperando. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. El diputado Víctor Torra, entonces, en el marco de las elecciones internas que va a vivir la democracia cristiana este día domingo. Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más...